Y al saber que llegaba un segundo bebé a la casa, pues tuve que darme una forma de trabajar que me diera más de lo que se ganaba un salario mínimo. Y pues la verdad, tomé un juguete de mi hijo, un carro con un muñeco, y viendo las películas de Transformers dije, no, yo puedo hacer un Transformers. Y de ahí surgió la idea. Vivo una familia y sí, de esto vive mi familia. Vivimos cinco, cinco personas viven de esto. Mi mamá de 70 años, mi esposa de 38, mi hijo de 16 y mi hijo de 8 años y yo. ¡Gracias!